aaaah ¡Aaah, aaaah! ¡Sácalos, sácalos, 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 ¡que me fue el dinosaurio! ¡Que fue el dinosaurio! ¡Que fue el dinosaurio! Deber, para la calle! ¡Muumum! ¡Para la calle! ¡Don, ven, ven! ¡Ya! ¡Pa, rápido! ¡Por encima el monstruo huelde! ¡Mamá se metió, se metió aquí ese dijeron! ¡Tac! ¡Tac! ¡Pero espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Tú estás, tú vas a hacer disparate! ¡Tac! Tú está... probablemente pensarán aquí y de allá atrás todos giras y ya está por el monstruo bien de dos veces dos veces primero toma me dio como 74 70 y el swing era como de 38 millas yo creo que fue esa velocidad del bate porque yo me estoy informando y buscado con la información y así aprendemos y nos vamos más lógico no se quede toma pero ese fue un picheo o no fue como una cuba un slider o algo así pero se quedó cerradito está cerradito está cerradito está cerradito miércoles y importante caer en esa separación cuando tú estás ahí aquí cerrado bolsillo hacia el piche todavía el talón no ha caído estamos red y estamos red y en esta setia o pasear para dar el poder para otro lado con fuerza mira es tú déjame decirte esta vela podrá estar cerca pero sacarla de ahí así de alto para prima este picheo así como él la sacó bueno es que como quiere quedarle bien en otro lado en otro lado quizá pues se puede quedar claro es un trabajo ahí en los botones que tiene que ser es que lo gracioso aquí esa bola fue a 100 millas medio duro sale dio duro pero hay piche al tipo que le da más duro por ejemplo de chamán que fue a 100 millas que tú dices que se quedó que se quedó que se mandó a mantiro el guante a él era como un nene como un nene chiquito molesto ese y se quedó pero está está pues está este picheo y este yo creo que le dio a noventa y algo toma por león es noventa y ocho millas automáticamente le dio noventa y algo cuando salió del bate y se puede también la mente y cuando él se queda de raíz y se va para el otro lado no hay dios que lo parece varón no padre porque mira otra vez cayó me gusta y me gusta esto dinero esto dinero y mucha gente se cree que por la separación tiene que ser diferente o cuando ahora el pago tiene que ser diferente por diferentes picheos no pedazo morón eso no es pues lo mismo pues mismo el mismo separación la misma separación dos picheos diferentes en una manipulación y marcará claro que no todo picheo diferente y dos localizaciones diferentes y dos velocidades diferentes o sea que el tipo lo que está haciendo es dejarla entrar le tiraron una curva un slider lo que sea uno 88 que fue más suave claro la prepopa encima la de monstruo verde sin miedo o sea que él la está dejando en traje está yendo a lo de david hortiz o sea para los que dicen cuando nosotros ponemos un swing que fue un ron y nosotros decimos ese si no estuvo bueno y se fue hasta un poco y dice que fue picheo fue picheo morón eso no puede pasar eso no eso no hay veces que sueltan atrás y ajustan al frente pero se supone un swing limpio un swing limpio está el mismo porque para que estamos en la cabeza todavía en la mentalidad de que así así dijo rojo así de otro rojo o sea estamos buscando que el talento fluya y no el conocimiento de una mecánica en una consistencia de una mecánica esto lo que está pasando con el tomate nota pero pero con el tiempo se van a dar cuenta cuando vean más pelotero más prospectos llegando esa mecánica como tiene que ser y con talento a la misma vez porque una cosa es traer talento y otra cosa de traer mecánica tú puedes tener toda la mecánica que sea pero la talento si está malo y no tiene velocidad en tu cuerpo no tiene las cualidades físicas a poder salir de sobresalir en el deporte pues entonces se va a hacer cuesta arriba pero te da por lo menos una oportunidad de competir y si tú quieres aprender la mecánica correcta exacta con vídeo con pruebas y todo vaya a los cálculos y apúntese en la membresía porque eso es como en un gimnasio para de los cálculos puntocom de los cálculos puntocom de los cálculos en la mano los cálculos puntocom tú no puedes poner eso aquí abajo no pueden al principio siempre está al principio los cálculos puntocom y ya pusieron lo de lo de la cosa de esa que tenemos de todavía ok pues los cálculos puntocom ahí estamos analizando todos los vídeos de todos los chamaquitos de los chamaquitos que se están apuntando tenemos prospectos hasta de los yanquis tenemos prospectitos grandes ligas que se están metiendo ahí en la ayuda del vídeo porque el vídeo estamos más cerca a la descripción de lo que se supone que tiene que pasar porque estudiamos y así nos ahorramos un mal rato porque salimos de donde tenemos donde estaba malo rápido tú no quiere un mecánico y sentir que tienes que volver cada día porque mecánico lo arreglo por un día para el otro día está jodido no tú vas mecánico y me quieres que mecánico te explique exactamente qué piensas tiene que comprar y qué piensas tiene que arreglar y esto es lo que vamos a hacer porque el vídeo no miente hay que ir por el vídeo la vídeo los dinosaurios los dinosaurios a no quiero dinosaurios en este en este espacio no quiero dinosaurios que se vayan a comer mierda por otro lado cuídate de ello protégete de irse a palante vamos arriba